Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al curso de Apagman. Hoy vamos a ver temas interesantes, hoy vamos a tratar el tema de la escala de Apagman. La escala de Apagman es un parámetro que nosotros hemos inventado conforme a la experiencia que hemos tenido durante más de 20 años y miles de perros, de las problemáticas del perro que han tenido durante el proceso de rehabilitación que han cruzado con nosotros. Hemos detectado cuatro grandes niveles en esta escala que los vamos a ir explicando poco a poco. Son problemáticas que el perro ha desarrollado y estos problemas que el perro ha desarrollado dependen de dos factores importantes. Número uno, el desconocimiento del dueño, de la inexperiencia también que puede tener el dueño cuando, por ejemplo, tienen un primer perro o se han enfrentado a un perro diferente a de los que han tenido. Es muy clásico, por ejemplo, a estas alturas del curso tú ya deberías saber que son totalmente distintos los perros del sector B que los perros del sector A. Y en la naturaleza existen, el 80% de los perros pertenecen al sector B. Relativamente son perros fáciles, los perros que vemos en la calle, los perros de casa normales. En general son perros que tal, hasta que te llega un perro o del sector C o del sector A. Y es el clásico enunciado que dice la gente, no, yo era muy bueno con los perros hasta que me tocó este, ¿no? Entonces todos estos factores influyen para que nosotros podamos ir desarrollando o son los factores que han influido para que nosotros desarrollemos la escala de Apagma, que se compone de cuatro niveles. Entonces, como hemos comentado, uno de los factores que influye es la inexperiencia del dueño y el siguiente factor que influye también es la inexperiencia, pero en este caso, del entrenador de perros o del dog walker. ¿Por qué? Porque el desconocimiento y la inexperiencia, sobre todo cuando tratas problemas de conducta en el perro, tiene otro camino. Necesitas una formación, necesitas una experiencia y todos esos factores no todo el mundo los tiene, ¿vale? Hay gente que aunque tenga las ganas de aprender, no es lo mismo que llegues de acabar un curso teórico online a que te presentes a haber hecho seis mil perros con cinco, diez, veinte años de experiencia. Aquí es donde va a marcar la gran diferencia. Pero estos dos factores influyen, número uno, la inexperiencia del dueño y número dos, la inexperiencia del profesional que en ese momento te tiene que ayudar. Estos dos factores van a influir a que este nivel de escala vaya creciendo del uno al cuatro. Es una especie de bola de nieve. Como el problema se va agrandando, agrandando y agrandando, ¿vale? Yo siempre he comentado, siempre he comentado que el 90% del éxito de una rehabilitación o de reparar a un perro cuando tiene un problema, ¿vale? Es la evaluación, ¿no? Ponemos siempre el ejemplo que no es lo mismo si tu niño se cae del columpio y se rompe el brazo si lo llevas al psicólogo. Pues en ese momento poco va a ser el psicólogo. Después quizás si tiene algún problema o un trauma sí que lo puede tratar, pero en ese momento necesita de urgencias, ¿no? Necesita con un traumatólogo. Aquí es exactamente lo mismo. Cuando tú vas a avalar un problema del perro, si no sabes a qué te enfrentas, estás tirando palos de ciego. Por lo tanto, este problema se va a ir acrecentando. Bueno, entonces, esta es una escala de los problemas, cómo se desarrollan y sobre todo tiene que ver con el tiempo de desarrollo del problema. Entre más tiempo pasa y el problema sea grande es como la bola de nieve. Más complicado será atender a un perro con problemas de conducta. Aunque parezca un pensamiento lógico, cuando el perro ingresa a nuestro sistema de rehabilitación, la gente o los dueños piensan que esto es de, bueno, voy a mandar al perro ahí, le van a poner un botón de apretar y switch on, switch off del mal comportamiento y así lo voy a poder controlar. Esto, aunque parece estúpido, parece ilógico decirlo, nos pasa muchísimo, en un porcentaje muy alto. La gente se cree que con el derecho de pagar, tú ya eres responsable de entregar al perro al 100% y no es así. Por el otro lado, también existe en esta profesión, como en todas las demás profesiones, muchos piltrafillas por la calle que se sienten entrenadores o paseadores de perros sin tener el mínimo conocimiento y la mínima experiencia. Por lo tanto, esto también daña la profesión como en cualquier otra profesión pasa. Entonces, estos dos factores van a influir. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que lograr un balance entre estas dos situaciones. Número uno, que te preocupes por tener un profesional y número dos, que aunque esta persona sea profesional, tú tienes un compromiso muy grande. De hecho, el mayor compromiso, sin quitarle la profesionalidad o la mala profesionalidad de un entrenador o paseador de perros, el dueño es el mayor responsable de lo que ha pasado. El dueño lo ha escogido con o sin conocimiento de causa, el dueño es el responsable, lo has comprado y tal. Entonces, no está bien. O sea, tú eres el máximo responsable. No es bueno pasar las responsabilidades a otro porque se genere un pago. No, esto no funciona así. Aquí hay que trabajar en equipo para solventar el problema que tenemos con el perro, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque como dueño de un perro o como entrenador o como dog walker, si ya has realizado el curso a esas alturas, te darás cuenta que no es lo mismo tener un perro del sector B al que tener un perro del sector A. No es lo mismo tratar un problema de conducta de un chocolate que tratar un problema de conducta de un mostominio. Entonces, todos estos factores van a influir y, por lo tanto, entre más conocimientos tengas, más arma vas a tener tanto tú como propietario como tú como profesional. Bueno, hemos comentado que la escala de Apagman viene marcada del nivel 1 al nivel 4, sobre todo entre el número más alto sea, más complicado y más larga va a ser la terapia. Y el tiempo que el perro ha tenido este problema es también mayor. Como hemos comentado, imagínate una bola de nieve. Así que es importante que aquí todos nos involucremos. Como hemos comentado antes, no es que me des el perro, le pongamos un botón de switch on, switch off y todo esté arreglado. No, aquí hay que involucrarnos todos para tener los mejores resultados, para que tu perro pueda convivir en paz y en alegría y en armonía con todo lo que le rodea y, sobre todo, con tu familia. Vamos a ir desarrollando poco a poco la escala de Apagman, del número 1 al número 4, para tener toda la información precisa de a qué nos estamos refiriendo. Así que nada, continúa viendo los vídeos y nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.